Yo vengo de una familia súper humilde. ¿Hacer dinero desde tu punto de vista es fácil? Lo que es difícil es empezar a desapegarte del concepto como tal de dinero. ¿De dónde viene ese concepto de si tengo dinero voy a ser feliz? La gente cree que quiere dinero, Jorge. Cuando no importa el dinero es cuando más llega. ¿Cuál fue la ruta de tus papás para lograrlo? Mamá siempre decía cuando éramos muy pequeños, nunca te gastes más de lo que ganas. Lo más importante para el crecimiento es el ambiente. La flor de lote es una flor que nace de lodo. Una persona gana más que lo que gana el 90% de los hogares en Colombia. Entre más gane voy a poder ahorrar. Cuando gane más voy a poder salir de deudas. Cuando gane más voy a poder comprarme una casa más linda, voy a poder ahorrar e invertir. Esto es totalmente falso. Tenemos una cultura financiera del ego. ¿Cuál es el error financiero número uno que has detectado que la gente comete y que no sabe que está cometiendo? La gente quiere vivir un estilo de vida que no se merece. ¿Ganar más dinero te saca de deudas? ¿En qué debe invertir la gente que es clase pobre, clase media? En libros. ¿Para hacer lana es necesario levantarse temprano o no? Yo creo que no son las cinco, sino es como me estoy anticipando. Una mamá saca adelante a nueve hijos. Pero Jorge, nueve hijos no sacan adelante a una mamá. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal, Sinergéticos? ¿Cómo están? Bienvenidos de regreso a otro episodio. Fíjense que seguimos por acá grabando desde Bogotá, Colombia. Hoy tenemos un gran invitado que les quiero presentar. ¿Quieres entender más de inversiones, tema de ahorro, tema de dinero? ¿Cómo vivir? Pero hay algo que me gusta. ¿Cómo vivir más prósperamente todos? Sin más, les presento a mi queridísimo Dani. ¿Cómo estás? Bienvenido a Sinergéticos. Gracias por darte la vuelta acá, cotorrea conmigo. No, Jorge, qué maravilla. Cuando supe que estabas acá, yo dije, tenemos que vernos. Ya hemos conversado un par de veces digitalmente. Así fue como nos conocimos y estoy demasiado feliz de compartir este espacio. Aprovecho para felicitarte por lo que estás haciendo. Yo le llamo cuates digitales, ¿no? Y me pasa con mucha... Fíjate que algo que me pasó, ahorita que te vi, no sabía que fueras tan alto. Normalmente me lo dicen a mí, no sabía que eras tan alto, pero tú eres... En redes no pareces tan alto. No, en efecto, no parezco tan alto y me lo dice todo el mundo. Sí. Dani, hay algo que a mí me gusta mucho, que es el concepto sinergético, separar fondo antes que forma. Me gustaría que habláramos de inversiones, de ahorro, de hábitos, que creo que no nos lo enseñan, pero antes de eso me gustaría tocar la parte del fondo, la persona. ¿Quién es Dani? ¿Cómo te metiste en esto? ¿Cuál es tu historia, no? Siempre hay una historia detrás de todo. ¿Cómo empezaste? Yo vengo de una familia súper humilde. Papá y mamá, desde que eran muy jóvenes, vivían en el campo acá en Colombia, a las afueras, en provincia, y tenían ingresos bastante, bastante limitados. De hecho, mamá se casa con papá y prácticamente entre los dos se ayudan a cubrir y pagar su universidad. Y yo me acuerdo que cuando ellos dos estaban empezando a crecer económicamente, nosotros dormíamos en una sala, los cinco, somos tres hijos y mis dos papás, en una sala que es más pequeña que el lugar en donde estamos en este momento, ahí dormíamos los cinco. Y a veces habían días en los que el almuerzo era leche con un dulce que aquí se llama bocadillo, que es una jalea que se hace aquí en Colombia. Y ese era el almuerzo. O a veces huevo con plátano maduro frito, era como el almuerzo. Y pues éramos felices comiendo eso, no sabíamos lo que pasaba. Y la realidad es que no había dinero para comprar una mejor comida. Hoy por hoy papá y mamá son libres financieramente, son profesionales los dos empleados. Hoy están pensionados por su profesión porque llevan más de 30 años trabajando y se pensionaron también antes con bienes raíces. Yo crecí con ese ejemplo después de vernos viviendo en una habitación. Luego hoy teniendo tranquilidad financiera y paz. Y luego de ver eso y ver que aún así, aunque mi papá, mamá, mis hermanos y yo tenemos una tranquilidad financiera, me frustra bastante ver primos, tíos y tías que hoy no tienen esa tranquilidad financiera y me rompe el corazón ver cómo la gente sufre por dinero cuando hay tantas herramientas hoy para ganar más, mantener más y multiplicar más. A raíz de esto, mi estandarte es ayudar a un millón de familias a que sean prósperas y libres financieramente hablando porque al final se puede con las herramientas correctas y si mi familia lo hizo, yo quiero que todas las personas lo vivan porque me frustra de corazón ver cómo sufren tanto por dinero y creo que hoy más que nunca es por lo que menos habría que sufrir, Jorge. ¿Por lo que menos habría que sufrir? Por lo que menos se debería de sufrir. O tal vez ni siquiera se debería de sufrir porque si hay algo que auna en la tierra es plata, ¿no? O sea, este set, esta mesa, la gente que nos está escuchando en un celular, en un computador, todo le costó dinero. O sea, lo que más abunda es dinero y son cosas. Y hay un tema detrás de eso y es que hace un rato estaba haciendo una mentoría privada a una de mis estudiantes y me habló de todos los problemas y dentro de la conversación me empezó a decir, me siento sola, tengo baja autoestima, mi hijo está muy mal, es una estudiante peruana, no sé qué hacer, no sé cómo crecer financieramente hablando, y si empezamos a quitar toda la parte financiera, me siento sola, me siento mal emocionalmente, es una señora madura de tal vez 60 años para arriba, me siento sin propósito y no sé qué hacer. Entonces yo empecé a conectar con propósito, con pasión, con felicidad. Yo le dije, tú no quieres plata, tú quieres ser feliz. Nadie quiere plata arriesgando su felicidad. Y los que lo hemos hecho, luego decimos, qué carajos, dice, debía haberlo hecho diferente. ¿Hacer dinero desde tu punto de vista es fácil? Desde mi punto de vista es muy fácil, demasiado. De hecho, piensa en algo por un momento y es, cuando tú eras pequeño, no sé si tuviste algún amigo, un primo que vendía cositas en el colegio, yo era de los que vendía dulces, o los que iba a hablar con los profesores, organizaba las fiestas en el colegio y vendíamos y era muy sencillo hacer dinero. O sea, recoger dinero es muy sencillo. Lo que es difícil es empezar a desapegarte del concepto como tal de dinero, porque a mucha gente le parece tan importante el dinero que le parece más importante que lo que hace para conseguir el dinero. Y ahí está la frase que el fin justifica los medios. Pero muchas veces el medio que yo estoy utilizando para conseguir ese dinero, que muchas veces termina convirtiéndose el fin, me termina llevando a conseguir dinero para costar mi felicidad. Y yo no quiero tener plata siendo infeliz. Y cuestionar a las personas que están escuchando este podcast. Y no sé si en algún momento te pasó y es, crezco tanto económicamente a un costo emocional tan alto, que llegué a un punto donde me siento así y digo, ¿qué puto te estoy haciendo acá? No quiero eso en mi vida. De hecho, creo que hay un cable que tenemos mal estructurado. Yo conozco mucha gente, déjame decirte, que les digo, yo tengo 38 años, ¿no? Este año cumplo 39 y hoy he entendido que mi riqueza más poderosa es mi salud, ¿no? De hecho, en mi libro así lo digo, mi riqueza es mi salud, ¿no? No hay nada más que esto. Tengo algunos socios que son más jóvenes y les digo, enfócate, baja de peso, amigos y conocidos. Me dicen, ya que tenga dinero, me preocupo por estar sano, ¿no? Y la gente piensa que cuando tienes dinero, de hecho, yo lo pensé, como tengo muchas carencias y fui muy pobre, entonces yo dije, cuando tenga dinero voy a ser feliz y estaba gordo y tenía colesterol y me pegó gastritis y ácido úrico. Estrés. Y nada, andaba, no tenía cuello yo de lo que estaba, que me gustaba. Tenía malos hábitos para comer y todo el asunto. La pregunta es, ¿de dónde viene ese concepto de si tengo dinero voy a ser feliz? Creo que pasa un montón y hoy gracias a internet pasa mucho más. Antes de empezar a grabar ese podcast hablábamos de algunas personas que en internet muestran la vida tan perfecta y veíamos a un influencer. O sea, todas las fotos que vimos de este influencer, todas eran la vida perfecta. O sea, no había nada más perfecto que las fotos. O sea, hasta tú te cuestionas, ¿yo qué estoy haciendo con mi vida? Mira, las vidas perfectas, el cuerpo perfecto, la esposa perfecta, el esposo perfecto, ganan un montón de plata. Entonces, creo que el error nace en lo que nosotros compramos de la felicidad. La gente cree que quiere dinero, Jorge. O yo eso pensaba. Yo creía que quería dinero, pero no es el dinero. Y cuando yo entendí que lo que yo quería realmente no era dinero, todo cambió en mi vida porque empecé a dejar de buscar dinero por buscar lo que realmente quería yo. ¿Qué es lo que realmente quería yo? Lo que el dinero puede comprar, lo que el dinero me permite hacer. ¿Qué es lo que el dinero te permite hacer? Tener un estudio tan chingón como estos y llevar el mejor contenido a muchas personas que lo necesitan. ¿Qué es lo que el dinero puede comprar? Una experiencia en Disney con toda mi familia. ¿Qué es lo que el dinero puede comprar? Una experiencia viajando a fin de año con la familia de mi novia a Vietnam a ver cosas extraordinarias para pasarla muy bien. ¿Qué es lo que el dinero puede comprar? El dinero puede comprar tranquilidad para mi familia para que al final no se preocupe por lo que realmente no importa que en este caso sería el dinero, sino por las cosas más importantes. Muchas personas sacrificamos tiempo y esfuerzo para conseguir dinero y luego no compartí con mis hijos, no compartí con mis papás, no compartí haciendo cosas que realmente me hacían feliz. Entonces, cuando yo compré la idea de que el dinero era lo que yo estaba buscando, me di cuenta que estaba trabajando para conseguir dinero a costa de mi salud, a costa de mi paz, pensando que el dinero era la felicidad. Y ahora lo que yo busco no es el dinero. Yo busco lo que tiene detrás para mí tanto sentido y tanto significado que no importa si da dinero. Porque cuando no importa si da dinero, yo me vuelvo tan bueno haciéndolo que cuando lo hago tantas veces porque lo amo hacer, no me importa si da dinero, me termino volviendo el mejor. ¿Tú por qué eres tan bueno en este podcast? Tú amas este podcast. O sea, yo veo conectando con personas y disfrutas conectar, disfrutas tu concepto. O sea, ¿cuánta gente ha comprado el concepto que tú tienes? Millones de personas lo han comprado. No solamente porque de dinero, sino porque hace tan feliz a las personas que al final la gente dice, wow, eso es tan power que yo estoy dispuesto por pagar por estar en compañía de Jorge. Yo estoy dispuesto por pagar por estar cerca de Jorge. No porque tú querías hacer dinero con esto. De hecho, lo estábamos hablando antes. Tu objetivo con esto era compartir una filosofía de vida que era conectar con más personas, que uno más uno no es dos, sino es tres. Hagamos sinergia. Y cuando cambias el concepto de yo no busco dinero, sino busco paz, busco pasión, busco propósito, busco felicidad. Y lo que hago me da eso, no importa el dinero. Y aquí es lo cabrón, Jorge. Cuando no importa el dinero es cuando más llega. Y es difícil de entender, ¿no? Sí. Dani, regresándonos al tema de tus papás, dices de provincia eran muy pobres y alcanzaron esa libertad y ese bienestar financiero. ¿Cuál fue la ruta de tus papás para lograrlo? Esa es una muy buena pregunta. Mamá... Y te voy a decir por qué, ¿no? En México al menos hay una frase, perdón que te interrumpa, que se popularizó, que es el que nació pobre va a morir pobre, ¿no? El pobre es pobre porque quiere y se escucha el tema. De hecho, a mí te voy a ser bien honesto. A mí me gusta ponerle a los videos títulos de dinero, de lana, de libertad financiera, porque la gente... Yo hablo desde mi contexto y digo, güey, yo nací muy pobre, que sí en un internado y tengo lana. La gente tiene que entender que se puede, pero hay como una percepción o un estado de ignorancia que la gente nace jodida y dice, ya nací jodido. Claro. No sé cómo es en Colombia, en México, y se dice, el que nace para tamal del cielo le caen las hojas. El que nace para maceta del corredor no pasa. O sea, ya es la de los ranchos. Es que es la cruz que me tocó. Chíngate. Acá se dice, hay algunos que nacen con estrellas y otros nacemos estrellados. Ah, eso también lo ha escuchado. También lo decimos. ¿Cuál fue la ruta de tus papás? Mamá siempre decía cuando éramos muy pequeños, nunca te gastes más de lo que ganas. Yo no sé ya de dónde lo escuchó, Jorge. Sin embargo, mamá decía, no hay que gastarse más de lo que se gana. Y me parece muy particular que hoy hay tantas personas que piensan que la administración, por ejemplo, del dinero es demasiado compleja. Y si lo vemos en puntos, tres punticos sencillos. No te gastes más de lo que ganas. Ahorra, que ahorita vamos a hablar un poco del ahorro. E invierte. Ya, ahora, todos estos tres puntos tienen un desenlace bien interesante. Pero mamá y papá, no sé de dónde lo aprendieron, pero no gastaban más de lo que ganaban. De hecho, nuestra vida era muy austera, muy limitada, muy controlada al principio. Luego, con mucho esfuerzo, gastábamos en un par de beneficios. Me acuerdo mucho de la Navidad que nos regalaron un televisor de 14 pulgadas con fondo. Y eso era la bomba. Un PlayStation para mi hermano y otro televisor para mi hermano mayor. Y fue como él, o sea, pasaron 10 años para que nos regalaran algo así. Y era la sensación del momento. Entonces, papá y mamá, con esos tres consejos que te acabo de dar, construyeron. ¿Te acuerdas que vivíamos en un cuartico que era más pequeño que esto? Ese predio, mi mamá lo compró con deuda. Se endeudó por un montón de tiempo. Que, de hecho, odia las deudas, aunque sirvan para apalancarse en bienes raíces. Lo compró Jorge y empezó a pagarlo poco a poco. Y por eso vivíamos en un cuartico. Porque lo que ellos hicieron fue, empezaron a construir el segundo piso en la misma casa para pasarnos a vivir al segundo y a arrendarle el primero. Ok. Entonces, ¿qué hizo ella? Uno, no se gastaba más de lo que ganaba. Empezó a ahorrar. Con eso compró su propiedad. Y luego empieza a invertir. ¿Qué hizo ella? Compra su propiedad. Con papá empiezan a hacer una alianza muy bacana. Un trabajo en equipo. Construyen el segundo piso. Y cuando construyen el segundo piso, empiezan a recibir una rienda. Y ahí, yo no lo entendí. Yo creo que en ese momento algo pasó con papá y mamá. Y es que se dieron cuenta que el juego no estaba en lo que ganaban por su trabajo, sino en lo que ganaban por sus inversiones. Y en ese momento, luego construyen el tercer piso en la misma casa. Y ya no era una rienda, Jorge. Eran dos. Hoy, tres, cuatro, cinco. Tienen varias casas. A ellos les encanta el modelo que es comprar una casa en un barrio popular, en un barrio clase media, incluso media baja. Grandes de esas viejas, clásicas que hay en estos barrios. Y adecuarlas por apartamentos y arrendarlas. Este tipo de modelo da una rentabilidad mucho más atractiva que comprar un apartamento nuevo o usado pequeño y rentarlo. Que da una rentabilidad del 6% en rentas o el 8% de rentabilidad. Anual, bruta. Y al final, este tipo de casas pueden generar una rentabilidad hasta del 12% de mi ingreso, que es algo ya muchísimo más interesante. Esa ruta fue la que siguieron con muchísimo esfuerzo. Era comida, leche con bocadillo. Habían días que no había que comer. Habían navidades en las que no habían muchos regalos. Me acuerdo una que mi mamá nos cuenta llorando que mi mamá tenía que caminar a veces para llegar a su trabajo. Mi mamá no tenía a veces con quien dejarnos cuidando. Nos dejaba a veces solos cuando éramos muy pequeños. Una vez yo solo y pequeño me fui llorando desde mi casa, caminando hasta el hospital. Mamá es enfermera. Y mamá hoy se lamenta mucho el no haber podido estar con nosotros porque tenía que estar trabajando para levantar su hogar. Y hoy que puedo hablar con ella ya después de ver esto y riendo, no hay mejor ejemplo para mí que mostrarnos lo que teníamos que hacer y no decirnos lo que teníamos que hacer porque yo crecí con ese ejemplo, Jorge. Daniel, te quiero hacer una pregunta, pero para hacerte esta pregunta voy a hacerte previamente una que pareciera, decimos en México que trae jerivilla, pero no, solamente es para generar un precedente a mi segunda pregunta. En México, en más de 120 millones de mexicanos, es conocido en mi país que el 50% de la población vive en pobreza. O sea, que la barrera y la desigualdad es muy fuerte. He venido dos veces a Colombia y creo que tenemos muchas similitudes, México con Colombia. Solo hay cosas que de repente no entiendo, como el sector 1, 2, 3, eso no lo decimos. Aquí lo estratificamos, sí. Sí, está como muy claro. En Colombia, me dabas una estadística cuando estábamos comiendo unas hamburguesas. ¿Cuánto es lo que gana el 80, 90% de los hogares en Colombia? El Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, que es una de las universidades más importantes en Bogotá, hizo un estudio. Los observatorios lo que hacen es estudios estadísticos para luego plantear qué hace la sociedad y cuál es su comportamiento. Entonces, el Observatorio de la Universidad Javeriana estudió los hogares colombianos y sacó esta estadística que es abrumadora. El 90% de los hogares colombianos, Jorge, ganan menos de 4 millones de pesos colombianos al mes. ¿Cuánto es eso en dólares? Porque en pesos mexicanos esto debe sonar un montón de plata. 4 millones de pesos colombianos son, en este momento que el dólar está como en casi 4 mil pesos, mil dólares. Escúchenme esto. Hoy en Colombia, el 90% de los hogares, no personas, hogares, ganan menos de mil dólares mensuales. ¿Eso qué quiere decir? Que es la combinación de una pareja, tal vez de papá y mamá, uno o dos hijos, que de pronto uno de esos hijos ya está trabajando y combinando lo que ganan los cuatro, o la familia, ganan menos de mil dólares en Colombia. ¿Eso qué quiere decir? Que si alguien en Colombia, su núcleo familiar gana mil quinientos dólares, está en el 10% de los hogares con más dinero en el país. Es abrumador. En Colombia hay más de 50 millones de habitantes. Eso quiere decir que si fueran esos hogares, el 90% de esos hogares gana menos de mil dólares mensuales. Para México serían como 18 mil pesos, más o menos. Y entonces aquí viene la pregunta que te quiero hacer. Porque creo que por eso luego en las redes sociales se genera tanto hate o se polariza tanto cuando se habla de dinero, porque la mayoría de la población lo que no tiene es lana. Si nos están escuchando, que es la base de la población que nos está escuchando, y tú de repente dices que ser dinero es fácil, o puede ser difícil, pero hay vehículos, pero hay caminos. ¿Qué le dices entonces? Y la gente siempre contesta esto. ¿Cómo quieren que ahorre si yo voy al día? ¿Cómo quieren que ahorre si yo gano el mínimo? Si ya me alcanza para lo que diga. Este güey, este mi rey, le llaman, ¿cómo? White chicken, you? White chicken. Están hablando otro idioma, son de otro mundo. Y digo, no, no va por ahí. Entonces la pregunta ahora sí es, ¿cómo se le hace para alguien que gana estas cantidades tan pequeñas para poder ver una ruta o un vehículo para tener libertad financiera? ¿Por dónde empiezo? En el 2019, Jorge, yo estaba en Orlando, Florida, con John Maxwell en un evento y conocí a un polaco, a un general polaco que iba a certificarse con John Maxwell. Nos sentamos en la cena y en la conversación él me preguntaba algo que me causó mucha intriga y me dijo, ¿qué es lo más importante para el crecimiento? Porque empezamos a hablar un poco de la historia. Y yo le dije, the most important thing to grow is the environment. Y empezamos a hablar sobre eso. Lo más importante para el crecimiento es el ambiente en donde yo estoy. Y me encanta contar la historia de la flor de loto. La flor de loto es una flor que nace del lodo, del barro, de la tierra. Pero, ¿cuántas millones de especies de flores hay y cuántas nacen en el lodo? Una, la flor de loto. Entonces, si tú quieres empezar a ganar más y en el ambiente y el entorno en el que estás no son personas que hablan de dinero, porque hablar de dinero es tabú. Por eso estos temas son como tan molestos para muchas personas. Me acuerdo que yo hice uno en TikTok, se volvió viral, 300 mil reproducciones en dos, tres horas. Y luego de eso, empiezan a responder comentarios como, ah, ¿cómo quieres que ganemos dinero? Algo muy como lo que estábamos hablando. Ah, pero no, pues habló el ricachón. Ah, habló el millonario. Ah, no, pero... Y era muy interesante. Desde la energía en la que lo estaban haciendo. Pero si mi entorno no son personas que están buscando ganar más, mantener más e invertir más, ¿yo cómo voy a ser una persona de esas? Al final, a mí me encanta una frase y es, el que anda entre la miel, algo se le pega. Y si yo estoy con personas que están buscando ganar más, yo voy a ganar más. Entonces, lo primero es el ambiente. ¿Quieres ganar más? Tienes que empezar a hacerte amigo de personas que ganan más. No que sean empresarios, ni que sean independientes, ni artistas, ni tienen que ser millonarios. ¿Quieres ganar un poquito más? Hazte amigo de amigos tuyos que ganen un poquito más. Yo no tengo amigos. Bueno, pues busca personas que ganen un poquito más. Si tú ganas mil dólares mensuales y te haces amigo, no, doscientos dólares mensuales y te haces amigo de personas que ganan quinientos, pues vas a empezar a entender cómo piensan, cómo hablan, cómo sienten y cómo actúan. Ahí empezaría yo. Y si estoy en una colonia pobre donde todos somos pobres, ¿de quién me hago amigo? ¿Cómo le hago para buscar ese ambiente? Normalmente, este tipo de colonias que me parece bien interesante, no tiene... Y es algo que pasa, ¿no? La educación en este tipo de espacios es demasiado retante. O sea, en estos espacios la educación de calidad no es la mejor. Ahora, si tú estás escuchando este podcast y de casualidad estás en uno de esos espacios, piensa algo. Y es que en la colonia donde tú hay, donde tú estás, donde tú vives, siempre hay una persona que gana más. Sí. Siempre. Y no importa cuál. No, pero el que gana más también gana muy poquito a comparación de... No importa, hay alguien que gana más. Y si hay alguien que gana más, hay que preguntarse ¿por qué gana más? Yo me acuerdo cuando yo estaba creciendo, nosotros crecimos... Yo nazco en Bogotá, pero crecimos en una ciudad cerca a Bogotá, en un pueblo pequeño, en una provincia pequeña, de menos de 25 mil habitantes. Y era muy chistoso ver esto. Sin embargo, había personas que no tenían estudios, que ni siquiera habían terminado la primaria y se habían dedicado a hacer negocios. Y eran personas que hoy generaban al mes lo que muchas personas generan al año en el pueblo. Que era un pueblo pequeño, humilde, pero había ese tipo de personas. No importa en qué colonia tú estás, hay alguien que gana más que tú. Si tú hoy eres el que más gana en esa colonia, pues tú probablemente ganas más en esa colonia por dos razones. Una, estás haciendo negocios con las personas de la colonia y este tipo de negocios se hace aportándoles y sirviéndoles en algo. Si tú les sirves en algo, ganas más. Por ejemplo, muchas veces en este tipo de espacios que lo he visto, el que tiene la tienda de barrio, el que tiene un establecimiento de víveres, generalmente tienen dinero. ¿Por qué? Porque provee un servicio a toda la colonia que la mayoría de las personas. No, quieres ganar más, tienes que aportar más. ¿Qué aportas más? Lo que la gente necesita. Entonces, o eres porque eres alguien que aporta valor dentro de la colonia, por eso ganas más. O dos, es porque tienes un empleo en otro lugar, en otra empresa, en otra colonia, en donde hay personas que ganan más que tú. Y ahí, yo tengo que conectar con alguien que gane más que yo. ¿Quieres ganar más? Conecta con alguien que gana más que tú. Porque si alguien ya lo hizo, yo también puedo hacerlo. Pero si nadie lo ha hecho, porque también eso es lo que yo creo. No, pero es que es muy difícil. Nadie lo ha hecho. Si nadie lo ha hecho, Jorge, yo me repito, yo voy a ser el primero. Me gusta. En Colombia, Dani, ¿qué es pobre, clase media y alta? Justo con las cifras que te compartí, aquí tengo otras cifras y es que clase alta en el país, según el Observatorio de la Universidad Javeriana, es que personas o familias que ganan 6 millones 400 mil que deben ser más o menos unos 1.500 dólares. Si ahorita tú me decías que 1.000 dólares son unos 18.000 pesos, esos 1.500 dólares deben ser como unos 29.000 pesos, 26.000 pesos, algo por ese estilo. Una familia que gana eso en Colombia es categorizada como clase alta. ¿Por qué? Porque si lo comparamos con el resto de la población que el 90% de los hogares gana menos de 4 millones de pesos que son 1.000 dólares, pues lo que va a pasar es que ya yo estoy en la clase más alta del país. Ahora, aquí no estamos hablando de las personas más ricas del país, pero la clase alta está ahí. Clase media ya empieza a ser personas que ganan un salario mínimo colombiano que son 1.600.000 pesos aproximadamente, que eso deben ser unos 300 a 400 dólares americanos. Al mes. Al mes. Clase media. Al mes. Clase media. Por las estadísticas que te estaba compartiendo. A partir de ahí para arriba ya empieza a ser clase rica que son familias que ganan más de 4 millones de pesos. Vamos a hablarlo todo en dólares para que se pueda entender mucho más fácil. 1.000 dólares lo que ganan menos de 1.000 dólares es lo que ganan las familias más pobres del país que es el 90% del país. Los hogares. Los que ganan 1.100 dólares como hogar están en el 10% del país. Eso empieza ya a ser parte de una clase alta dentro del país según esta categoría. ¿Qué es lo que pasa? Las personas que están ahí por ejemplo alguien gana 1.600.000 pesos que son unos 400 dólares si tengo 3 personas en mi casa que ganan 400 dólares son 1.200 dólares ahí yo empiezo a ser parte de los hogares de clase alta del país porque estamos en el 10% y luego de eso ya empieza a venir la clase baja o pobre que ya empiezan a ser personas que son independientes que tienen tienditas o locales en la calle o que son independientes que los independientes hay de todos los estratos un doctor que atienda pacientes de forma independiente por consultorio es un independiente que puede ganar poco dinero como puede ganar mucho dinero igual un abogado como es tu caso y al mismo tiempo hay personas que venden cosas en los semáforos él también es independiente los dos manejan su tiempo en teoría pero el valor y aquí es donde hablamos del tema de cómo gano más plata el valor que aporta el abogado el valor que aporta el médico a una persona que va a buscarlo es diametralmente opuesto por eso el médico puede ganar más por eso el abogado puede ganar más que yo simplemente venderte y aunque tal les va a sonar feo venderte una botella con agua no es que aporte mucho valor hay muchas empresas que ya lo están haciendo entonces si tú quieres ganar más ¿qué vas a hacer para ganar más aportando más? porque tú quieres vender botellas de agua para ganar más no vendiendo de a una no vas a ganar más tienes que vender 10, 20, mil o más ¿la clase media piensa que es rica en Colombia o la clase media piensa que es pobre? ¿cómo está el tema de percepción? realmente no o sea la clase media en Colombia piensa que está mal económicamente la mayoría de las personas yo tengo 32 años y desde que tengo memoria cuando empiezo a hablar de conceptos del dinero la mayoría de las personas si tú categorizas mi familia en medida que fue creciendo nosotros éramos clase media como baja luego clase media y ahorita estamos en clase media alta mis papás no son millonarios pero dice Camilo no somos ricos pero se pasa bien rico y al final de esto están tranquilos que vuelve al punto de lo que decía al principio yo no quiero plata yo quiero tranquilidad yo no quiero plata yo quiero felicidad y muchas veces cambio plata y tranquilidad por plata y tranquilidad y felicidad por dinero y por eso me siento infeliz entonces lo que yo he vivido y más hoy que ya nos empezamos a contactar con las personas más ricas del país me doy cuenta que hasta las personas que tienen mucho más dinero se quejan de que no ganan suficiente se quejan de que el dinero no les alcanza no pueden ahorrar no pueden invertir es el común denominador y lo que nosotros hacemos enseñándole a las personas también con el tema del podcast Jorge llegan personas que ganan dos mil y tres mil dólares mensuales que si lo vemos por las estadísticas solo una persona gana más que lo que gana el 90% de los hogares en Colombia eso es cabrón eso quiere decir que cuando esta persona llega y me dice que tiene problemas financieros entonces ahí es donde viene alguien que gana menos y dice pues si él tiene problemas financieros no le alcanza el dinero no puede ahorrar no puede invertir ¿cómo yo carajos yo voy a hacer para invertir? ahí está el mito entre más gane voy a poder ahorrar cuando gane más voy a poder salir de deudas cuando gane más voy a poder comprarme una casa más linda voy a poder ahorrar e invertir esto es totalmente falso entonces la gente que está en clase media del país incluso algunos que están en media alta porque no saben estas estadísticas se quejan constantemente del dinero tienen deudas malintencionadas hay algo que yo no sé si pasa en México no sé si Colombia es el único lugar donde pasa y es que tenemos una cultura financiera del ego entonces cuando yo quiero demostrar que gano más cuando yo quiero impresionar a una mujer cuando yo quiero impresionar a mis amigos por ejemplo ahorita estaba mi novia se va a reencontrar con sus amigos después de 10 años de haberse graduado del colegio y es muy chistoso porque entonces dentro de esta fiesta van a empezar a hablar ¿cómo te ha ido? y tú no quieres quedar mal con tus amigos de que no te ha ido bien entonces me ha ido muy bien entonces ¿qué tal Dani? entonces Dani tú gastas la otra botella de bucanas de whisky obvio yo la gasto tarjeta de crédito la cultura del ego financiero yo dejo que el ego financiero hable por mí y el ego financiero es un pésimo amo del dinero Jorge no de hecho en México pasa lo mismo yo recuerdo cuando fui a la reunión de egresados de la universidad yo normalmente cuando llego y hay mucha gente me quedo callado para ver cómo está el escenario me gusta analizar y todo el mundo le estaba yendo bien entonces yo decía al único que le va mal soy yo es cierto que sí entonces sigue callado Dani ¿cuál es el error financiero número uno que has detectado que la gente comete y que no sabe que está cometiendo? hay bueno no el primero es que la gente gana gasta más de lo que gana y no sabe que está gastando más de lo que gana ¿cómo que no sabe? no tiene ni idea la gente y es más preguntémosle a las personas que van a escuchar este podcast que lo pongan en los comentarios y sería una data súper chévere si luego me la pasas de cuánto te gastas al mes si no sabes escribe en los comentarios del podcast oye no tengo ni idea cuánto me gasto al mes es más muchos ni siquiera saben cuánto se ganan porque la mayoría de las personas dicen de mi empleo me gano mil dólares o me gano mil pesos y ellos creen que esos mil dólares es lo que se gana mes tras mes pero no están cuantificando que de pronto un cuate un amigo le pagó una plata que le debía de pronto hizo un día uber y se ganó un dinero adicional de pronto vendió algo que tenía en su casa y se ganó un ingreso extra estos ingresos deberían entrar en una hoja de balance súper sencilla mucha gente cree que tiene que ser experto financiero eso es falso para simplemente ver cuánto dinero estás generando y cuánto dinero estás gastando como la gente no sabe cuánto dinero está gastando empieza a sobregirarse porque de pronto gana mil pesos pero en el mes se gastó novecientos empezando el otro mes como le sobraron cien pesos dice pues tengo unos ahorros le volvieron a entrar mil pesos ¿qué pasa el siguiente mes? como ahora cree que tiene el ingreso que son mil pesos más un ahorro que tenía porque le sobró gasta novecientos ochenta pesos entonces ya le empieza a quedar menos y el siguiente mes tenía un remanente pequeño más el sueldo entonces cree que tiene más y cuando se da cuenta se gastó todo y ahí empieza una bola una bola una bola entonces el problema más grande y la gente no lo sabe es que se está gastando más de lo que gana y como no lleva un control financiero no sabe qué está pasando y por supuesto tampoco saben cuánto dinero realmente ganan porque al final yo no puedo y esto es súper importante yo no puedo mejorar lo que no mido y si yo no estoy midiendo cuánto dinero estoy ganando mes tras mes con esos ingresos extra pequeños nunca voy a aumentar mis ingresos porque no lo estoy mirando y todo aquello en lo que ponemos la atención se expande ¿cómo lo puedo empezar a mirar? lo que yo recomiendo es todo el mundo tiene su celular es más deben estar escuchándonos en este momento por ahí todo el mundo tiene su celular ¿qué haría yo? o bueno ¿qué empecé a hacer yo? esa es una buena pregunta yo empecé a trabajar como ingeniero ambiental empecé a ganar como unos mil dólares mensuales yo ganaba más de lo que gana el 90% una locura yo no lo sabía en ese momento ya casi como 8 o 9 años en ese momento cuando yo empecé a ganar ese dinero pasó algo muy interesante y es que yo no entendía porque nunca me sobraba interesante aunque crecí con el ejemplo o sea cuánto me sobraba cuánto ganaba y tampoco cuánto gastaba entonces después de muchos problemas incluso peleé con papá y mamá porque ellos tratando de educarme me mostraron mis falencias yo obviamente era inmaduro estúpido y pues no les ponía atención que me frustra y me duele bastante bastante ver cómo hay tanto joven hoy que no valora lo que su papá y su mamá hayan hecho por él que no son agradecidos porque yo no fui agradecido que no valoran que al final aunque a veces vemos que papá y mamá son duros con nosotros todo lo que hacen es desde un amor infinito que mamá me decía una frase muy seguida que ya casi no me la dice hijo tú lo vas a entender hasta que tengas tus hijos tú no me vas a entender ahora y por eso piensas que yo te estoy molestando y jodiendo la vida entonces lo primero que yo hice fue empezar a anotar en un grupo de whatsapp que cree whatsapp es el único lugar donde puedes crear whatsapps de grupos de una sola persona ahí creo un grupo yo solo y empiezo a anotar ahí todos mis gastos Jorge y mis ingresos lo que yo quiero crear es una cultura de control financiero porque entonces aquí la gente dice no pero que perece empezar a mirar cada centavo que yo me gasto como voy a anotar absolutamente todo lo que me gasto por ejemplo hoy que tenemos rapi en el celular o cualquier plataforma de delivery es muy fácil que tú te gastes 50, 100 dólares así y no te des cuenta que te los estás gastando entonces en el momento en el que yo empiezo a anotarlos todos más allá de ser tacaño no sé qué en México dicen ser codo más allá de ser eso es que necesitas ponerle un control financiero a en qué se me está yendo la plata entender qué está pasando con el dinero no me preguntes cómo Jorge no me preguntes cuándo solamente sé que yo empecé a anotar todos mis gastos una gaseosa un refresco comida salí con la que me gustaba invité a mi novia al cine gasté tal cosa para mis papás fuimos a cenar a tal lado todo el taxi el bus que cogía el colectivo en ese momento todo lo anotaba sumado a esto yo estaba empezando también a anotar mis ingresos no me preguntes en qué momento fue pero mis ingresos pasaron de mil Jorge a dos mil y yo no entendí por mucho tiempo cómo había sido eso hasta que luego leí un libro y explicaba como el concepto que era muy sencillo y lo vi con mis papás y es hasta que tú no le demuestres a papá y mamá que sabes administrar lo que tienes papá y mamá no te deberían dar más lo que pasa es que papás al cahueta que dice no sabes administrar mil todas tengas 10 mil hay otro papá que fueron los míos no sabes administrar mil ah cabrón entonces el otro mes no te doy tú ya ganas tú deberías ahorrar y con eso deberías irte de fiesta tú ya ganas ya deberías ahorrar con eso deberías pagar tu transporte porque Jorge yo fui súper conchudo súper descarado con papá y mamá y aunque yo ganaba mil dólares mensuales yo les pedía plata prestada para los taxis para salir de fiesta para irme de por ahí escape con alguna chiquilla que me gustaba y papá un día me dijo perdóname hijo pero tú estás siendo demasiado descarado me dolió el ego dijo ¿qué te está pasando? tú ya estás ganando dinero tú deberías ahorrar y no te mereces ese viaje fue el fin del mundo para mí papá es un terrible y al final hoy lo agradezco un montón entonces anotar mis gastos Jorge sumado a anotar mis ingresos pero religiosamente ni siquiera controlarlos porque el anotarlos me llevó a controlarlos hizo que yo ganara más no entendía bien por qué pero cuando vi el ejemplo con papá y mamá y es hasta que yo le demuestre a el universo que si administrar lo que tengo el universo me va a dar más y así pasó ¿ganar más dinero te saca de deudas? es una buena pregunta y la mayoría de las personas cree que sí y yo creo que ganar más dinero te puede sacar de deudas pero no te saca de deudas en la mayoría de las ocasiones porque ¿qué es lo que pasa? hay una ley que es la ley de Parkinson ¿qué dice la ley de Parkinson? la ley de Parkinson dice que el universo odia ver vacíos entonces cuando vi un vacío lo llena no sé si te ha pasado que tienes un armario nuevo solo pasa un mes y tú no entiendes cómo pero el armario ya está lleno pero es que yo no he comprado nada cosas viejas alguien te pide guárdame algo tú lo guardas y el armario se llena lo mismo pasa cuando ganamos más cuando ganamos más gastamos más porque creemos que tenemos más capacidad de gastar más porque como ahora gano más y de hecho pasa muchísimo que las personas vean esa estadística dos de cada tres personas que empiezan a ganar más en vez de salir de deudas se endeudan más ¿y por qué se endeudan más? porque mentalmente yo digo pero estoy ganando el doble ah pero me subieron 30% el sueldo estaba apenas cubriendo mis gastos pues ahora me debería sobrar 30% pues estoy más cómodo ¿y cuando ganas más que hacen los bancos? señor Jorge hace rato le tenemos una nueva tarjeta de crédito Black Magic Premium Infinity Visa Gold que te da una hora dándote beneficios de la tarjeta de crédito y tú dices yo me merezco yo soy chingón yo me merezco esa vida de rico como dice Camilo o sea entonces ahora sí voy a empezar a vivir bien te dan tarjeta de crédito con más cupo tarjeta de crédito con más cupo gasto más de lo que gano como lo estábamos diciendo hace un momento entonces ganar más debería pero no es así por tus hábitos de consumo de gasto y de finanzas personales ¿en qué debe invertir la gente que es clase pobre clase media que gana poco dinero? ¿qué le recomiendas invertir? en libros en libros un libro es más una membresía para libros ahorita hay hay una plataforma que llevo escuchando que llevo usándolo un buen tiempo que se llama BIC que es para escuchar audiolibros que me ha explotado la cabeza porque por un poquito de dinero te da acceso a muchos libros que te permiten o sea por muy poco dinero te permite acceder a información de muchísima calidad entonces en libros esta aplicación que les digo es una muy buena idea y segundo tiempo ni siquiera dinero Jorge tiempo en escuchar este tipo de podcast tú cuántos ahorita estábamos hablando que tienes más de 200 episodios con mentes brillantes enseñándote a cómo has manejado sus problemas a cómo han salido de un divorcio a cómo han resuelto emocionalmente que se te fue que te engañó tu esposa que te engañó tu socio y que te robó al final todo eso está gratis y ese tiempo que tú inviertas te va a ayudar ¿para qué? esa inversión Jorge esa inversión de libros y de tiempo en este podcast o en podcast como estos es literalmente enfocado a expandir tu contexto volviendo a la pregunta de cómo gano más de escuchar a otras personas porque alguien que está en una colonia dice no pero es que cómo voy a conocer a alguien que gana más pues yo te presento a uno lo tengo acá al frente mío y seguramente de tanto escuchar a Jorge vas a ay y si hago esto ah mira en la colonia nadie gana tanto pero si me me uno con un par de cuates y de pronto empezamos a vender algo o de pronto empezamos a emprender en digital como Jorge lo estaba haciendo porque tú no eras experto en redes sociales y muchas personas estamos hablando yo no soy experto en redes sociales y eso se ocurre como mucha gente te ve y dice Jorge es el máster en redes sociales o sea mira lo que está haciendo mira la viralidad mira lo que está impactando entonces eso está enfocado a aumentar sus ingresos alguien de clase media baja y de clase baja para mí debería para mejorar sus finanzas debería aumentar tus ingresos para que te des cuenta que no es el dinero ¿por qué? porque si tienes que cubrir cosas que el dinero sí puede comprar como tranquilidad porque tienes un mejor seguro de vida seguridad si vives en un lugar que es inseguro poderle dar ese confort a tu familia alimentación y acceder a mejor educación el dinero puede comprar eso la falta de dinero no es la razón de por qué la gente es pobre pero el dinero sí influye en estas cosas y si yo tengo mejor acceso a esto indiferentemente voy a crecer estaba la semana pasada en un evento que se llama Latam Fintech Market Jorge que se reúnen las empresas de tecnología enfocadas en el sector financiero en Colombia y sabes que entendí que gran parte de las personas que están allá son hijos de banqueros son primos de banqueros son banqueros empresarios y no era muchos los que había que no veníamos de cuna de ricos que no veníamos de banqueros que no estábamos en esa rosca que le decimos aquí en Colombia como en ese círculo en ese círculo interno en donde nosotros vemos ese crecimiento financiero entonces es muy difícil empezar a ganar más si mi círculo es de personas que no ganan más y lo estábamos diciendo al principio Jorge mencionaste la palabra pobre ahorita hábitos que te mantienen pobre ¿cuáles serían? gastar más de lo que ganas no anotar no anotar fielmente lo que gastas o sea yo soy fiel creyente de anotar lo que gastas hoy que tenemos empresa tengo una persona exclusivamente compro una hamburguesa le tomo una foto y se la envío a esta persona compro una arepa venezolana digo colombiana y le tomo foto al recibo y esta persona me anota todos los gastos hábito que te mantiene pobre no leer hábito que te mantiene pobre creer que te las sabes todas hábitos que te mantienen pobre creer que tú eres suficiente para crecer y hacer cosas grandes tu filosofía de uno más uno es igual a tres es que es lo que es mi mentor John C. Maxwell me dijo un día Dani uno es un número muy pequeño para hacer las cosas grandes hábitos que te mantienen pobre no estudiar no crecer para expandir tu conocimiento hábitos que te mantienen pobre ser egoísta no compartir porque alguien me decía la otra vez el que comparte es más rico que el que no comparte ¿por qué? porque el que comparte tiene que compartir tú no puedes compartir si no tienes algo que compartir entonces al final enfocado tú quieres ser más rico da más y no tiene que ver con plata Jorge que ahorita estamos hablando de eso tiene que ver con servir porque es más rico el que sirve que el que no sirve porque el que da es el que tiene Dani ¿en Colombia cuántas horas se trabajan al día? en Colombia cuando yo trabajaba en el laboratorio ambiental que trabajaba al principio que te contaba que ganaba mil dólares yo trabajaba desde las 8 hasta las 6 de la tarde y los sábados estamos hablando de más de 8 horas al día y también los sábados entonces estamos hablando de más de 50 horas a la semana una locura y es muy común que en Colombia se trabaje también los sábados ¿es común? es común es muy común si quiero ganar más dinero por ejemplo en Colombia ¿tengo que trabajar más? eso es lo que la mayoría de las personas creen y de hecho la mayoría de las personas que quieren ganar más piensan en algo que puedan hacer con su tiempo para ganar más entonces yo trabajaba de 8 a 6 de la tarde entonces ¿qué hubiera podido hacer yo? agarro mi carro y monto Uber y con Uber empiezo a generar un ingreso adicional yo manejando mi carro empiezo a llevar personas podría generar un ingreso adicional pero la razón de por qué eso no te va a llevar a escalar financieramente muchísimo más rápido es que tu tiempo es limitado pero tu talento es exponencial tu talento tiene más impacto porque agrega más valor entonces si yo trabajo en una empresa quiero generar ingresos adicionales debería buscar ganar dinero en lo que yo ya sé y no en lo que yo sé hacer que yo sé manejar no pues voy a manejar Uber no pero yo sé de mecánica de carros ah yo soy ingeniero ¿por qué no ofrezco consultoría? porque tal vez conseguir un cliente al mes de una consultoría ambiental me puede tomar un mes para conseguirlo que eso es difícil y la gente por eso prefiere manejar Uber porque cree que es más sencillo pero ese cliente de consultoría fácilmente me puede dar dos o tres veces lo que me costaría el Uber haciendo a lo que ya sé hacer que me gusta que es mi talento y luego poder escalarlo para seguir ganando más ¿cómo descubres tu talento? ese es el tema y ¿cómo saber que el talento que tienes efectivamente da lana? es decir ¿todos los talentos dan lana o no? sí todos los talentos dan lana lo que pasa es que no todos saben monetizarlos y no todos se vuelven tan talentosos para destacar para que alguien esté dispuesto a pagar por verlos entonces te explico lo que yo creo es que todos los talentos se pueden monetizar sí pero si tu talento es el mejor me explico todos tenemos un amigo que es muy chistoso sí tú dices que ese cuate dice cualquier estupidez y todos nos reímos tiene carisma tiene empatía porque no gana dinero como comediante porque una cosa es ser chistoso todos tenemos un amigo sí y otra cosa es ser tan chistoso que la gente quiera pagarte para escucharte que es ya volverse profesional justo ahorita estábamos hablando de Franco Escamilla comediante mexicano que me parece que es un bendito hit muy exitoso le va muy bien ha estado en Colombia un par de veces y tú lo ves a él y cuántas horas de vuelo tiene él como comediante o sea no es no es que sea chistoso es que es el mejor siendo chistoso en Colombia hay un comediante que se llama Alejandro Riaño que creó un personaje que se llama Juan Piz González que es como en Colombia es como el gomelo y le hace como una sátira al gomelo y es súper elitista en México es como los fresa es de gomelo fresa y él se volvió el mejor en eso entonces todos los talentos se pueden monetizar sí si eres el mejor si quieres ser pagado como el mejor sé el mejor ahora la pregunta me devuelvo a porque mucha gente dice pero yo soy chistoso sí pero vuélvete el mejor haciéndolo ¿cómo descubro mi talento? ¿en qué soy mejor? para lo cual la gente te invita entonces si tú eres el alma de la fiesta a ti te invitan para las fiestas a mí me invitaban para las fiestas ay Daniel ¿por qué? porque sabían que si yo estaba en la fiesta la fiesta era mejor y si yo me vuelvo organizador de eventos entonces ¿para qué? ¿cómo sabes cuál es tu talento? para lo que la gente te busca ay Daniel ¿por qué no habla con mi mamá? ay Daniel habla con mi hermano ay Daniel habla con mi novia es que tú eres bueno escuchando y dando consejos ah mira ahí si doy terapia para lo que la gente te busca ahí hay algo que tienes que explorar segundo en mi caso yo pienso que tiene que estar alineado a algo que te guste hacer uy yo soy bueno escuchando y dando consejos ¿te gusta hacerlo? no entonces no vas a disfrutar hacerlo ¿para qué hacerlo ahí? ah yo soy bueno dando consejos pero no escuchando a la gente no es tan incoherencia ¿verdad? ah yo soy bueno pintando ¿te gusta? paso obras pintar y no me importa entonces empieza a explorar el talento y viene el paso dos después de que la gente te ah hazme un cuadro ah mira entonces ¿qué tal si empiezas a regalar cuadros y un día alguien te dice ¿cuánto me vendes ese cuadro? sin siquiera tú ofrecerlo pero como te gustaba y era algo en lo que la gente te buscaba te gustaba y la gente te buscaba tú pasas horas haciéndolo y cuando pasas horas haciéndolo te vuelves el mejor y cuando eres el mejor te pagan como el mejor Dani en México decimos una frase al que madruga Dios le ayuda y otros dicen no por mucho madrugar amanece más temprano que se contrapone para hacer lana ¿es necesario levantarse temprano o no? yo creo que tiene que ver con ¿qué haces tú? conozco amigos que tienen restaurantes y discotecas o bares sí en Bogotá ellos terminan su jornada a veces 3 de la mañana 4 de la mañana ellos no van a madrugarte a las 5 de la mañana están hasta ahora pero son tan buenos creando experiencias creando aquí en Colombia decimos rumbas crean unas rumbas de puta madre que tú dices yo quiero estar en la rumba que hace Jorge porque es que esta fiesta es buenísima esa persona no es imposible que madrugue entonces creo que creo que con este tema del club de las 5 de la mañana yo pienso que no se trata del club de las 5 de la mañana se trata de anticiparse y no es el club de las 5 de la mañana sino se trata de cómo me estoy anticipando yo a las oportunidades lo que pasa con las 5 de la mañana es que me permite anticiparme a lo que muchas personas no están haciendo entonces yo creo que no son las 5 sino es cómo me estoy anticipando y le pregunto a los que están escuchando ese podcast cómo te estás anticipando para ahorrar cómo te estás anticipando para ganar más cómo te estás anticipando para invertir tu dinero porque aprender a invertir el dinero no tiene nada que ver con ser experto financiero tiene que ver con anticiparse aprendiendo ahora que puedes hacerlo que tienes ingresos que estás escuchando esto para luego empezar a invertirlos vamos a pensar que ahorita Juan Pérez nos está escuchando y cada quien que se ponga el saco y dice sabes que me hizo mucho sentido todo lo que está diciendo Dani en este momento creo que he tenido malos hábitos financieros o he tenido hábitos de pobreza pero quiero empezar a salir adelante nada más que tengo una bronca debo dinero en este momento tengo deudas cómo se habla con las personas que le debes dinero cómo reestructuras una deuda o de plano te tiras de ficha qué le dices a la gente que hoy debe dinero que ya entró en estado de conciencia y decir por ahí no es pero ya debo lana qué tengo que hacer lo primero que tiene que hacer es sentarse a mí me encanta esto y es súper importante debes plata pon tu bendita cara a quien debes plata porque te comprometiste con ellos y no lo estás haciendo no estás cumpliendo el compromiso porque entonces no sé si alguna vez les ha pasado que tú prestas dinero cobras el dinero y luego la persona termina molestándose contigo cuando tú le prestaste dinero entonces pues no es es incoherente lo que está pasando debes plata pon la cara y respeta tu acuerdo ahora no he hablado de pagar poner la cara no es pagar porque sabes yo me he dado cuenta que si tú me debes plata Jorge yo no me molesto incluso que tú no me pagues yo me molesto que tú no me pongas la cara yo me molesto que tú ni siquiera me contestes el whatsapp yo me molesto ni siquiera de saber en qué carajos estás tú para saber por qué no me estás pagando entonces lo primero es pon la cara en los bancos pon la cara con las personas y compárteles tu situación no está mal de ver dinero no eres la única persona que lo hace y aquí viene algo interesante cuando yo pongo la cara por eso mucha gente no la pone vienen regaños vienen peleas vienen madrazos te ponen putazos la gente te trata mal te ofende te dice qué es lo que tú estás haciendo por qué no me has pagado y mucha gente si yo te debo dinero a ti tú te molestas pues al final tú tienes el derecho a molestarte porque tú me hiciste un favor y ahora yo no cumplí el acuerdo entonces yo siempre le digo a cada gente es agacha la cabeza tenga humildad meta el rabo entre las piernas asienta con la cabeza y diga es verdad lo siento y ahora proponga cómo me vas a pagar algo que a mí me encanta es después de que tú pones la cara ya empiezas a hacer paso y propone un plan de pagos de montos pequeños si tú no puedes hacerlo para empezar a darle tranquilidad a las personas vuelve al punto no es porque tú debas plata que se moleste la gente es porque tú no pones la cara 100 pesos pero me debes 100 mil nunca me vas a pagar es lo que puedo pagarte ahorita mensual Jorge mientras me estabilizo no 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 Jorge si tú no me los recibes Gio me los va a recibir porque es que también le debo a Gio porque es que te pedí a ti y le pedí a Gio para pagarte a ti y le debo ahora los dos malos intereses entonces si no me recibes tú le vas a pagar a Gio punto y se acabó entonces tú me dirás no bueno está bien dame y al final es no te voy a pagar así siempre es mientras me estabilizo así con las personas que debas y lo mismo con los bancos tienes que poner la cara y empezar a hacer acuerdos de pago que ahorita vamos a hablar un poco de los acuerdos de pago con bancos después de eso después de eso tú tienes que hacer algo y la razón de por qué debes dinero y se creció tanto el elefante de por qué debes dinero y es tan grande que tú ya no sabes cómo salir de ahí es porque nunca te pagaste a ti mismo primero nunca te recompensaste a ti mismo primero ¿cómo es posible que lo primero que hacemos cuando nos llega dinero Jorge es le pago a Gio le pago a Jorge le pago a Alan le pago a Jan le pago a todo el mundo pero ¿por qué yo de últimas? es más si me sobra me guardo algo de dinero si me sobra ahorro y por eso es que la gente no ahorra porque la gente dice voy a pagar mis responsabilidades y si me sobra ahorro y el problema es que nunca sobra por eso nunca ahorro yo creo yo creo que el problema con el ahorro tiene que ver con que la gente lo hace al revés la ecuación es el ahorro es igual a mis ingresos menos mis gastos eso quiere decir que si me sobra ahorro pero mis gastos muchas veces son más altos que mis ingresos por eso no ahorro yo cambio la ecuación para que ahorres es al revés el ahorro entonces mis ahorros van a ser igual a lo primero que yo hago es de esos ingresos le resto el ahorro entonces esta es la ecuación Jorge los gastos son igual a los ingresos menos los ahorros ¿eso qué quiere decir? que antes yo me llega plata pago y si me sobra ahorro ahora lo hago al revés me llega plata le saco mis ahorros y lo que me sobra gasto eso quiere decir que terminas gastando menos si terminas gastando menos te sobra más si te sobra más pagas más rápido tus deudas y la gente termina estando más feliz fíjate que muchas personas y hablando de deuda se meten en broncas porque les dan a los 18 años una tarjeta de crédito sin tener la inteligencia financiera capacidad pero los bancos tienen la tarjeta de crédito y conozco mucha gente que se ha ido al buro ¿cómo usar correctamente una tarjeta de crédito? aquí voy a decir algo que probablemente va a estar en contra de muchas personas y muchas personas creen que la tarjeta de crédito está mal y no está mal que está mal eres tú tus hábitos la tarjeta de crédito tú la dejas ahí y la tarjeta de crédito no hace nada no le hace daño a nadie no metí a nadie en buro de crédito el que se mete eres tú por mal usarla porque la tarjeta de crédito es como un arma cargada si tú no sabes usarla te vas a pegar un tiro en los pies entonces mi recomendación para las personas cuando tienen una tarjeta de crédito es uno la tarjeta de crédito es brutal para hacer historial credit y luego poderte apalancar para que el banco te preste más plata entonces las tarjetas de crédito son brutales a mí me encantan además que viajo gratis tarjetas VIP tengo un montón de puntos tengo salas VIP o sea es una locura el tema de las tarjetas seguros internacionales seguros de vehículos seguros de vida o sea es una locura primero deberías tener una tarjeta de crédito que tenga un montón de beneficios segundo que no te cobre cuota de manejo hay muchas si hay alguien que te cobra cuota de manejo créeme hay muchas opciones que no te cobran cuota de manejo que son mejores incluso tercero que tenga y esto es supremamente importante te enclaras las fechas de corte y la fecha de pago que no es lo mismo la gente aquí se confundió un montón porque la primera vez que tú lo escuchas va a ser confuso entonces vas a volver a esta parte del podcast y lo vas a escuchar que es la fecha de corte la fecha de corte es una fecha en la que hasta ese momento todas las deudas que tú pagaste son las que te van a cobrar en la fecha de pago luego viene la fecha de pago que en algunos casos es 10 o 15 días después de la fecha de corte ahí tienes que pagar hasta lo que cubrió la fecha de corte eso que quiere decir empiezo del 1 al 30 del mes 1 al 30 es mi fecha de corte el 30 es fecha de corte todo lo que yo consumí en la tarjeta de crédito durante ese tiempo es lo que tengo que pagar en la fecha de pago que puede ser 10 o 15 días después de la fecha de corte pongámoslo con un ejemplo con dinero en todo el mes compré un viaje unos tiquetes a Cancún amo Cancún unos tiquetes de a Guadalajara visitar tus oficinas que me encantan y me compré un celular todo sumó mil dólares mi tarjeta es de 2 mil dólares eso lo hice del 1 al 30 el 30 hace en corte el 1 del siguiente mes yo vuelvo a gastar eso ahí no importa en el corte es lo que yo tengo que pagar el 15 lo que pasa del 30 al 10 lo hago en el siguiente mes del siguiente corte cuando entiendo esto entiendo que puedo tener hasta 45 días sin que me cobren interés con las tarjetas de crédito si se utilizarlas entender esto te puede cambiar la vida siguiente consejo las tarjetas de crédito siempre se utilizan a una sola cuota siguiente consejo que me parece supremamente importante y es tienes que tener inteligencia financiera básica yo cuando empecé con tarjetas de crédito yo no andaba con la tarjeta de crédito si te la rogan eso es mejor que el dinero en efectivo es más es más disimulado no ahí tiene ningún problema entonces yo no andaba con la tarjeta de crédito y solo lo usaba para algunas cosas que ya tenía el dinero y lo último es que a medida que vas creciendo financieramente no aumentes inmediatamente el cupo de tu tarjeta de crédito porque lo que va a pasar es que vas a querer gastar más manténlo chiquito pequeño mientras aprendes a manejarlo ¿por qué? porque si tú eres un niño con un gran perro el perro va a salir corriendo y tú lo tienes amarrado y te vas a ir de hijeta te vas a caer pero si tú vas con un perrito más pequeño y va creciendo contigo tú luego cuando el perro crezca tú lo vas a poder tener muchísimo más sólido y no se te va a escapar ¿qué necesito Dani para que el banco me preste dinero? mencionabas hay que hacer historial crediticio ¿no? ¿solo con historial crediticio? pues de hecho el historial crediticio puede ser bueno o puede ser malo ¿no? entonces el historial crediticio no es suficiente el historial crediticio tiene que ser bueno ¿qué es lo que quiere mirar el banco? el historial crediticio es una parte y hay otra parte que tiene que ver con el historial de ingresos y gastos y esto es bien interesante el historial crediticio es mi comportamiento de pago ¿qué tan buena paga soy? ah entonces una cosa es que Jorge me pida plata prestada y me paga cumplido eso no entra en el sistema bancario para que el sistema bancario vea que Jorge si es buena paga entonces tú puede que le pidas a todos tus amigos dinero prestado y a todos les pagues cumplidamente eso no te suma puntos en el historial crediticio te lo suma si es en una tarjeta de crédito o en algo que tenga que ver con el sistema bancario por ejemplo en Colombia el plan del celular el plan de internet el plan de televisión también funciona muy bien servicios públicos o algún tipo de membresías no todas las cuatro anteriores son mejores para que vean tu comportamiento de pago entre mejor buena paga seas tú muchísimo mejor porque le muestra al banco que Jorge si cumple la siguiente parte que miran es tu historial de ingresos y gastos Jorge genera ingresos para poder pagarme uy no no genera tantos ingresos ah no si si genera ingresos entonces después de ver tu comportamiento de ingresos lo que hace el banco es ah tiene una capacidad máxima de endeudamiento según tu capacidad de ingresos que se mide por tus ingresos mensuales un empleado al principio es mejor perfil para prestarle plata que un independiente porque al empleado le pagan recurrentemente seguro al independiente no y aquí hay muchos problemas con los independientes para que el dinero para que el banco les preste dinero pero siempre hay truquitos Dani ¿qué es el interés compuesto? quiero que lo piensen de esta manera en los noventas había una película que se llamaba los gremlis si estos gremlis después de no comer después de las doce de la noche si no comían se volvían malvados y maléficos y eran como un cáncer ¿no? pero pero eso no era lo más grave porque uno no está grave en el momento en el que los gremlis se mojaban se empezaban a multiplicar y esta multiplicación hacía que ese cáncer fuera peligroso el interés compuesto funciona para bien para el banco cuando tú no lo sabes usar y el banco se hace rico con el interés compuesto que es cuando tú no le pagas al banco la mejor forma de entenderlo la gente cree que entender el interés compuesto es más fácil entendiéndelo con tus inversiones la mejor forma de entender el interés compuesto es entender cómo lo hace el banco cuando tú no le pagas al banco el banco te suma la siguiente cuota más el interés de la siguiente cuota y si es una tarjeta de crédito que le interesa en algunas tarjetas de crédito es del 40-45% anual imagínate qué puede llegar a pasar entonces qué es lo que hace el banco tú me debes mil dólares listo mil dólares más el 45% anual son mil mil 450 dólares no me pagaste en todo el año el siguiente año me debes mil 450 dólares más el 45% de mil 450 dólares no sólo de mil entonces ya empieza a multiplicarse el dinero y pasa lo mismo que los gremlins empieza a multiplicarse el dinero porque es el interés que se genera por el dinero que tienes más los rendimientos de ese dinero bueno y mencionaste es un momento el tema ahorro yo me quedé pensando en hacerte esta pregunta me gusta la fórmula como dices yo la cambio ¿no? ¿se puede ahorrar sin perder tu estilo de vida o necesariamente para ahorrar hay que sacrificar estilo de vida? es que aquí hay un error bien interesante con las personas y es que la gente quiere vivir un estilo de vida que no se merece a ver a ver barajéamela más despacio y esto es cabrón lo que va a decir y es la gente quiere vivir un estilo de vida que no se merece la gente quiere vivir un estilo de vida que no se merece ¿cómo es esto? ¿cómo? no, no, no yo merezco una mejor yo merezco viajar a Cancún lo mejor yo merezco el último iPhone el Apple Watch el último el Apple Watch último vale casi mil dólares o sea es un billetote y cuando hablo de que tienes quieres vivir un estilo de vida que no te mereces hay algo bien power acá y es que si tú tienes que comprar algo con crédito con tarjeta de crédito con una deuda no te lo mereces no te lo has ganado y esto es lo que la mayoría de las personas hacen uno no ahorran dos tienen que comprar sus lujos con tarjeta de crédito ahí es donde digo no te lo mereces si lo tienes que pagar con deuda o con todo tu capital no te lo mereces porque no te lo has ganado ¿cómo sé cuándo me lo gano? que aquí es donde yo digo realmente te lo mereces es porque has cubierto tus inversiones y me encanta una frase y es que las inversiones son el oxígeno del futuro ¿eso qué quiere decir? que si tú has ahorrado y has invertido la clásica frase de Kiyosaki es que tus activos paguen tus gastos o que tus lujos se paguen por tus flujos ese es el nivel más alto de libertad financiera donde ya todos tus gastos están cubiertos por tus inversiones entonces ahí yo le digo a la gente no te mereces ese reloj que te estás comprando ¿por qué? porque no estás ahorrando y ese reloj mañana no te va a hacer más rico ese celular no te va a hacer más rico ¿qué pasa si mañana te enfermas y no puedes trabajar más? ese reloj no te va a pagar el médico ese reloj no te va a pagar el taxi que necesitas para ir a la clínica pero los ahorros sin inversión incluso si te pueden permitir mañana comprar mejores medicamentos ¿cuántas familias conoces tú? y vean en su círculo cercano de personas que tienen cáncer y el cáncer les daña la vida y les toca vender sus casas sus carros todo lo que haya y hasta más y endeudarse para poder cubrir lo que pasa entonces en el momento en el que yo compro algo con toda la plata que tengo no he ahorrado estoy asesinando mi futuro piensa esto tu yo del futuro está siendo asesinado por ti en este momento y como ya que el destripador le está sacando los sesos pero en el asador con toda y los vas a comer en carnita asada y tu yo del futuro está diciendo oye cabrón ya no más necesito oxígeno en el futuro porque qué pasa si dejas de respirar durante un minuto probablemente no vas a lo o sea tú puedes vivir sin agua más tiempo vivir sin comer pero vivir sin respirar hasta los de apnea profesional tienen un límite para poder respirar pero es muy pequeño agua puedo vivir mucho más tiempo en el momento en el que yo empiezo a gastarme el dinero que tengo que debería utilizar para ahorrar para invertir estoy matando mi yo del futuro estoy quedando sin oxígeno no me merezco lo que tengo que comprar con mis ahorros para inversión o con el crédito punto y se acabó llámame cruel pero es que para qué trabajo uno se muere y nada se lleva si el problema es que llevas diciendo eso 10 años no te has muerto y no tienes nada Dani ¿en qué inviertes tú? antes de empezar a grabar estaba hablando con Alan me decía la misma pregunta papá y mamá me enseñaron a que con una estrategia conservadora con paciencia porque yo estoy no hay más de 60 años fueron libres financieramente con bienes raíces el 80% de mi dinero está puesto en bienes raíces hoy yo tengo varios negocios y estos negocios el dinero que yo genero y aquí está una ecuación muy bacana para todos hay una ecuación muy linda para invertir y es si tú ganas dinero que es un dinero que viene de inversiones con riesgo alto en este caso los negocios son negocios que son riesgosos una inversión puesta en un negocio es cabrona tú que eres empresario sabes que yo le he puesto un negocio y yo no sé si eso va a reventar o no el dinero que yo genero de rendimiento debo separar un porcentaje que en mi caso es del 30 al 40% de mis utilidades de empresa para protección de capital sí ¿por qué? porque la mayoría de las personas que hacen cuando emprenden con su negocio todo lo meten a la empresa y aquí hay una falacia para mí y es que la gente dice no siempre tengo que pagarle a mis empleados ojo pues hay que pagarle a los empleados siempre tengo que cubrir mis gastos operativos mis proveedores pero es que aquí pasa algo interesante Jorge y es que una mamá saca adelante a nueve hijos pero Jorge nueve hijos no sacan adelante a una mamá en la empresa el dueño de la empresa puede sacar adelante la empresa aunque tenga 50 empleados pero 50 empleados no sacan adelante una empresa y el papá por eso para mí hay que ese dinero riesgoso hay que buscar protegerlo ¿para qué? para protegerte a ti como dueño del negocio porque si esto no llega a dar tú tienes protección de capital y puedes empezar desde un escalafón muchísimo más alto entonces yo invierto hoy en bienes raíces el 70-80% de mi dinero luego hay un dinero que me encanta en el mundo de inversiones que lo llamo dinero de inversión de diversión y es no es el casino o sea no es para que te vas al casino no es el casino yo hablo de diversión porque es divertido invertirlo ahí porque es emocionante emocionante bueno y emocionante no sé qué puta así es en qué momento me metí a esto y es criptomonedas negocios tienes algún amigo que quiere emprender le crees a su negocio le crees a su modelo ¿por qué no verlo? acciones y hoy está saliendo un modelo que me gusta que está como inversión de riesgo moderado bien tranquilo que son el mundo de las fintech entonces son crowdfunding inmobiliarios crowdlending tú inviertes en temas no sé si en México se escucha el término factoring que es comprar facturas y anticiparte a comprarlas y las empresas que les deben tres meses explico el factoring tú compras una factura de una empresa que le pagan a tres meses entonces Jorge tiene su empresa yo le pago a tres meses a Jorge pero Jorge necesita flujo de caja para moverse entonces ¿qué hace Jorge? pues lo que hace Jorge en este caso es pone en venta su factura más barata de lo que le van a pagar entonces la factura a tres meses yo le iba a pagar 10 mil dólares pero Jorge la pone en 8 mil alguien le presta el dinero y se queda con los 2 mil de diferencia y cobra la factura entonces hay muchos modelos hoy que están ahí en el mundo de las fintech que tú puedes invertir con poco dinero y tienen rentabilidades bien interesantes entonces con ese 20 que tengo escojo un 5 para jugar me encanta me encanta la adrenalina me encanta ver cómo suben las criptomonedas cómo van compré para mi parte NFTs pilas pues con eso dinero de diversión y está perdido prácticamente todo es dinero que yo podía darme el lujo de perder acciones y criptomonedas Jorge ¿en qué inviertes en bienes raíces? cuando dices yo invierto en bienes raíces el 80% ¿a qué te refieres con eso? me gusta clásico justo estábamos hablando con Alan de que me gustan las propiedades que tú puedas comprar remodelarlas y rentarlas porque hablo de comprar remodelarlas y rentarlas ¿por qué no venderlas para hacer ganancias de capital y seguirle dando vueltas? porque tu tiempo en el caso del modelo que te estaba hablando el tiempo que yo tengo para dedicarle a ese negocio hoy no es el tiempo que más dinero me da el tiempo invertido que más dinero me da son mis negocios paralelo a esto este negocio que tengo acá lo que hago es protección de capital bajo riesgo no me quita tiempo porque que vale más en tu caso justo estábamos hablando de eso antes de empezar a grabar estamos hablando de cómo va tu tiempo en tus empresas y tú me decías mi tiempo más valioso es consiguiendo contactos haciendo negocios cerrando ventas lo mismo pasa acá he querido trabajar un modelo ahorita porque como lo hago compro remodelo y arriendo este modelo es muy lindo porque como esperas un momento más entonces el mercado se da un poco más de vuelta y mientras se da un poco más de vuelta luego vender si eres la misma propiedad te puede dar mayores ganancias de capital y mientras tanto recibiste flujos de caja que aquí es donde hay una falacia de las personas que invierten cuando están buscando libertad financiera la libertad financiera no se consigue con ganancias de capital se consigue con flujos de caja con muchos flujos muchos muchos flujos porque la ganancia de capital tú siempre tienes que ir a conseguirla a menos de que sea hacer un éxit de tu empresa lo vendes en 20 millones de dólares y tú dices esto me alcanza para vivir toda mi vida porque soy organizado este modelito es sencillito de hacer si le pegas a una buena para remodelarla la puedes comprar muy barata y te da rendimientos de un 8 de un 10 y si lo sabes hacer con otro modelito que está acá que es volverlo cool living que no es cool dependiendo del lugar es lo divides en cuartos o en habitaciones lo rentas y te multiplica la rentabilidad a un 16 o un 20% anual bruto sin gastos ¿cuál es el error más grande que has cometido en el mundo de las inversiones Dani? invertir en cosas que no entiendo la primera vez que invertí en criptomonedas fue una que se llamaba Dogecoin la embarré la invertí como 3 mil dólares hace ya como 5 años y se cuatriplicó la inversión en 3 días no o sea 3 mil solamente tenía 12 mil dólares billete luego de esto yo dije no tú de moon millonario con esta moneda una semana después yo me desentendí de eso bajó a la mitad de la mitad de lo que yo había invertido o sea los 3 mil se habían convertido en 700 dólares puta ¿qué pasó acá? porque yo no entendía que estaba comprando no entendía que era muy volátil esa inversión en criptomonedas en ese momento y lo que me pasó fue que al invertir en algo que no conocía no entendía el riesgo ni la oportunidad de ganar ¿qué hubiera hecho en ese momento si tuviera el conocimiento de ahora? uno nadie se hizo pobre por sacar ganancias men invertiste 3 mil ganaste 12 mil saca al menos tu inversión no seas conchudo descarado al menos saca tu inversión no me protege piensa dice mi mamá es que hay que tener 3 dedos de frente para darse cuenta que es una estupidez no sacar la plata luego de eso deja solo las ganancias pero ya entonces esos 750 se hubieran convertido tal vez en 200 o 300 pero eran las ganancias segundo no debió haber invertido en algo que no entendía cómo funcionaba yo en ese momento no sabía nada de criptomonedas y tercero algo que me gusta muchísimo de esto es diversificar el riesgo después de que ganas hubiera podido sacar mi inversión más una rentabilidad estamos hablando de 12 mil dólares estamos hablando 300 a 400% de rentabilidad es una locura en una semana hubiera podido sacar 200% sacaba 6 mil dólares y podía invertir ese dinero en otra rentabilidad en otro algo más seguro diversificaba restablecía y reajustaba mejor el portafolio y en ese momento tendría esa plata no pasó por la estupidez colectiva Dani con lo que has aprendido hoy con aciertos con errores si te ponen todos los redes sociales con traductor incluido para que des un mensaje para el mundo en un minuto ¿cuál sería tu mensaje? valora más a tus padres respétalos ámalos no te imagines la sabiduría que tienen los viejos que tienes frente a ti te enseñan demasiado y tal vez el ego que yo tenía cuando era más joven no me dejaba aprender de ellos hubiera aprendido más de dinero tendría más dinero ahorita tendría más tranquilidad financiera si hubiera aprendido de papá y mamá pero mi arrogancia y mi estupidez de joven no me dejaba verlo le diría eso al mundo si pudieses volver a tus 20 años para darte un consejo a ti mismo ¿qué te dirías a tus 20? ponte trucha ¿en qué? ahorra el 80% de lo que ganas yo vivía con mis papás no tenía gastos ahorra el 80% multimillonario hoy ¿qué significa cuando en Colombia dicen no des papaya? yo tengo dos personas que viven una en Guatemala y otra en Argentina vinieron a trabajar unos meses acá y hace unas semanas salieron a las 11 de la noche de la oficina ahorita vas a conocer y los robaron no dar papaya es no estar en el lugar equivocado en el momento equivocado con las cosas equivocadas no dar papaya es no seas tonto no seas confiado no seas inocente no seas ingenuo entonces ellos iban 10 de la noche nunca nos había pasado nada no me va a pasar nada ahorita y los robaron y no es como que a mí nunca me han robado en Bogotá y llevo toda mi vida en Bogotá ¿por qué les pasó a ellos y llevan menos de 6 meses? porque dieron papaya dieron papaya ok me gusta mucho esa expresión colombiana mi estimado Dani agradezco mucho tu tiempo tu disposición por venir aquí a aportarle a la comunidad que estoy seguro que me aportaste a mí le aportaste mucho a mucha gente que ese es el propósito del podcast hacer sinergia Dani por último ¿qué significa para ti 1 más 1 es igual a 3? la primera vez que escuché el concepto en tus redes sociales me causó como un cortocircuito de yo ¿por qué estrés? luego te empezaste a hablar del por qué estrés y hay algo que hoy entiendo que no había entendido en ese momento y es yo soy ingeniero soy técnico entonces 1 más 1 es 2 punto ya matemáticamente no es 3 pero cuando lo llevas al talento humano y te das cuenta de las personas como tal 1 más 1 es igual a 3 porque el talento que tengo yo con el talento que tienes tú combinado no tiene fronteras las personas que tú conoces con las personas que yo conozco no tienen fronteras tus redes sociales con mis redes sociales no tienen fronteras el entender que el talento combinado multiplica me puede ayudar a ganar más dinero que era una de las frases que empezamos a usar en el podcast es correcto gracias por este espacio te felicito y te admiro un montón y para mí es un honor estar acá contigo Dani para las personas que no te conocen que es la primera vez que te están escuchando que llegaron hasta el final que quieren saber más de ti cómo te pueden buscar te pueden buscar en todas las redes sociales como Dani Ereo Dice Dani Rodice o Money Mastery Podcast en YouTube que ahí tenemos nuestro podcast súper chévere bueno pues a ustedes que les gusta escuchar el podcast vayan a escucharlo nos vemos en el siguiente episodio saludos 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 Gracias.